bienvenidos amigos del fpc en esta ocasión nos encontramos con rudy el charanguero gaviria quien después de unos días de su gran victoria en méxico nos contará un poco cómo analiza ya esta vez esta batalla contra el mexicano ángel pasa rodríguez y me tocó un buen rival creo que estas estas experiencias que he tenido en méxico me han ayudado bastante para que pueda realizar otros tipos de estrategias y sobre todo he visto también no de que es sacó la garra no el coraje esa garra inca no de todo peruano no que salimos adelante eso es lo que me hizo levantarme y poder seguir con la pelea no aparte de la garra que dices tú vimos por momentos un claro dominio tuyo no en lo que es la cuestión del grappler sí claro agradecer a mi escuela team capone que siempre estoy ahí con el tema del juicio soy yo soy una persona con diferentes estilos no me considero netamente un solo estilo y de acuerdo como va la pelea trato la manera de poder aprovechar y contrarrestar no resulta así un una anécdota que cuando me estaban vendando me comentaban de que pachas era una persona que definiera un muy buen judicero como que por mi mente se me cruzaba pero bueno nosotros acá en perú somos buenos luchadores no tenemos a profesor cubas que me ha ayudado con la lucha con profesor angelo capelletti del team capone que me ha ayudado con el tema judicio porque también yo no voy a voy a ayudar no desde las cualidades que yo tengo no entonces también saque garra por eso ahora en un par de oportunidades tuviste para definirlo no pero como buen mexicano variante supo resistirlo su cuello era un fierro era y había varias oportunidades que he tratado la manera de definirlo él también ha tratado también la manera de definirme pero que tanto él como que ha sido un rival muy duro yo también me considero un rival difícil no de poder tapear yo creo que la determinación las ganas y lo que está acá en mi mente que sacar adelante a mi familia es más mucho más grande que cualquier llave no cualquier dolor que me pueden hacer cuéntanos y también en un momento en que se te fue parece un poco el aire no esté durante por las condiciones climatológicas de méxico a la altura exacto cuando nosotros llegamos de méxico ya sentíamos el aire los labios se nos recicaba salía el sol nos íbamos a la sombra y sentíamos frío un clima prácticamente igual que arequipa un poquito más pero como estábamos con esa carga emocional de bajar de peso el tema de la pelea el pesaje como que no le dimos mucha importancia al tema de la altura entonces ahí en la misma pelea fue donde ya sentimos ya el tema del desgase físico en la aceleración desde el corazón fue una experiencia muy fuerte para mí en realidad yo creo que todo es para bien y qué bueno en realidad que me haya sucedido esto para poder ya tener la experiencia y nada creo que estoy yo me siento preparado para otros nuevos retos ahora si eras un 2021 con dos victorias no una de ellas fuera del país no cuando lo que tienes planeado ya parece 2022 mira la pelea que yo tuve con martín y de antemano de aquí le mando un saludo creo que esa esa pérdida me dio el empuje para seguir adelante desde la vez de la vez que perdí con martín al día siguiente comencé a entrenar nuevamente porque mi gana de salir adelante va mucho más que una pérdida y eso hizo de que tenga dos peleas después de la de martín al hilo sin descansar y mi cuerpo ahora ya necesita en realidad ya un descanso sí porque después de martín pasó dos tres días otra vez regresé a entrenar y después de entrenar con y pelear con el brasileño pasó dos cuatro días más y comencé otra vez a entrenar para poder pelear en méxico entonces esas esas bajadas de peso que he dado en tres ocasiones hasta hace que mi cuerpo se sienta un poquito saturado un poquito cansado estoy bien físicamente con saludo pero si el cuerpo hay veces de que el cuerpo mismo te manda señales a que charanguero tienes que descansar tienes que irte al sauna tienes que irte un poco despejar la mente y nada pues ahora me toca poder descansar descansar un poquito nada más no porque se me vienen nuevas oportunidades para el próximo 2022 bueno rudy nuevamente felicitaciones por esta gran victoria y aprovecha para dar un mensaje de nuevo al público a tus seguidores y también un saludo por fiestas que ya se viene la navidad y agradecer totalmente al restaurante amazonas a mi marca guarrio que siempre está apoyándome a mar costello se está lanzando a la aldea de chaclacaido y a todas las personas en realidad que me escribieron que estuvieron ahí al team capone a todos los niños de san juan de origancho ahora lo que lo que no me toca para cerrar el año es poder hacer una chocolatada para los niños no pobres del distrito de san juan de origancho y sé que lo voy a cumplir así que a todas las personas que desean apoyarme ahí voy a estar gustosamente recibiendo su llamada para que pueda cerrar muy bien este año poder darle como ofrenda al universo no está chocolatada no por todas las cosas bien que me ha ido pues